Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Entramos de lleno ya por cuestiones de tiempo con la entrevista que bueno que nos visita. Tenemos la visita del doctor Werner Corrales, ustedes lo conocen, consultor internacional en temas de globalización y economía del desarrollo, profesor universitario. Werner, un gran abrazo, un saludo de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti y para toda tu familia y tu gente. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias Mingo por esta invitación. Igual Erika, muy contento de estar con ustedes nuevamente. Werner, ¿cuál es el diagnóstico que tú y el balance que tú en estos momentos puedes ofrecernos a nosotros, a nuestro auditorio, con relación a las negociaciones en México entre el régimen y un segmento, una parte que dice representar a la oposición venezolana? Mira, Mingo, creo que en otras oportunidades hemos hablado de esto. Te reitero dos cosas fundamentalmente. Primero, yo pienso que una negociación planteada con todas las expectativas que se plantee a la población como conjunto, pero con una expectativa muy concreta que es la de participar en unas elecciones sin que haya habido reformas profundas que permitan que esas elecciones nos lleven a un resultado que es el resultado que desearía toda la sociedad venezolana o la gran mayoría. Yo creo que lo que puede esperarse de esas negociaciones es poco. Pero la segunda cosa que te quiero decir es esta. Estas negociaciones en algún momento se vieron muy influenciadas o empujadas por criterios que provenían, sobre todo, de grupos empresariales. Hablaban estos grupos de que era necesario avanzar, aunque fuesen unas mínimas reformas, que permitiesen a la economía nuevamente despegar. Frente a este último argumento, porque se ha manejado mucho el argumento en muchos círculos, frente a ese argumento hay que decir lo siguiente. Quienes creyeron que, por ejemplo, en China, cuando a partir de los años 80 comenzó a crecer y comenzó a hacerse un país capitalista en cuanto a la producción, cuando creyeron que el capitalismo en la economía china iba a atraer porque sí la democracia, se equivocaron, se equivocaron 100%. ¿Qué podemos nosotros esperar de una reforma parcial de las instituciones venezolanas que produzca algún tipo de dinamización de la economía? Yo creo que podemos esperar, francamente, muy poco. Y podemos esperar muy poco por varias razones. En el mundo está sucediendo hoy en día, desde hace años, pero se ha acelerado por la pandemia, está sucediendo un proceso de cambio muy importante que es movido por tres grandes fuerzas. La primera es la enfrentación geopolítica entre China, Rusia y los Estados Unidos. La segunda es la revolución tecnológica que hoy en día invade todos los campos, desde los campos de la cultura, pasando por los de la economía hasta los militares. Y la tercera, que le ha dado mucho dinamismo recientemente, es la que tiene que ver con la mitigación del cambio climático. Toda la economía del mundo se está moviendo con lo que se ha llamado una agenda ambiental, social y de gobernanza. En pocas partes se habla de los dos últimos componentes que acabo de mencionar, social y de gobernanza. Pero el sistema financiero internacional está exigiéndole hoy en día a prácticamente todo el que solicite un préstamo, cumplir con ciertos requisitos sociales, ambientales y de gobernanza. Podemos realmente esperar que, por ejemplo, la industria petrolera venezolana recupere los niveles de producción de tres millones de barriles que tenía, partiendo de niveles del orden de los ochocientos mil, y las exportaciones que tenía, de las cuales vivía prácticamente el país, a menos que cumpla el Estado venezolano con requisitos de esos tres tipos. Yo creo que es muy baja la probabilidad de que eso suceda. Si no sucede eso, o si sucede de manera muy parcial, porque siempre habrá, por supuesto, algunos inversionistas que quieran venir a comprar a precios que tendrían que responder al riesgo que ellos asumen al entrar en un país tan inestable como Venezuela, siempre habrá unos pocos, pero francamente no creo que podamos recuperar. Pero por otra parte, a Venezuela, si es que lográsemos recuperar los niveles de exportación petrolera que tuvimos, le queda un espacio, le queda una oportunidad de no más de quince años para exportar petróleo, mientras tendría que hacer un esfuerzo enorme por diversificar las exportaciones, por complejizar, por hacer más basada en conocimiento su producción en general. Y para eso hace falta inversión internacional, hace falta inversión extranjera, inversión extranjera que cada vez tendrá menos ganas de venir a Venezuela, a menos que Venezuela cumpla con una agenda como la que he dicho, ambiental, de gobernanza, social y de gobernanza. De manera que yo espero muy poco, aún de aquella cosa de una reforma parcial de la economía, mediante la cual se comienza a crecer. No puede esperarse más que una mínima recuperación de algunos de los sectores productivos, pero no creo que se pueda generar confianza en la inversión internacional para que venga ni confianza ni se podrían cumplir los prerequisitos que exigen cada vez más las instituciones financieras internacionales. Bueno, es que en cualquiera de las dos agendas le veo muy poco futuro a las negociaciones que están en marcha. Por otra parte, acabamos de ver hace dos semanas las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Spuria diciendo que, bueno, se va a sentar en la mesa este señor Alex Saab. Exacto. Bueno, esto me parece una provocación casi que infantil. Me pareció muy seria la respuesta que dio Gerardo Blay. Muy seria, muy ponderada, muy como es Gerardo Blay, un político que es un caballero, un hombre de verdad equilibrado en todos sus caballos. Qué interesante esta introducción que tú nos ofreces, Werner. Primero, hablando de estos tres grandes temas en el mundo entero, del problema geopolítico, de la revolución tecnológica y el cambio climático, y la interrogante que pende en ellos, insertarla como país petrolero Venezuela, el petróleo, una gran interrogante, lo hablábamos en días pasados con Juan Fernández, de los cambios que se hacen en materia energética en el mundo entero. Nosotros nos iremos a tragar el petróleo si seguimos en estas condiciones y sin esa inversión tan vital de la que tú mencionas. Pero la gente en la calle se pregunta ¿qué pueden estar buscando cada uno de los dos toletes que están negociando en México? ¿Qué es lo que puede buscar el régimen a ciencia cierta en esa negociación? ¿Y qué puede estar buscando el sector opositor que dice estar representado? Tú que no vas a Gerardo Blay, pero hay otros allí también. O hay gente que dice que ahí nada más está el G4. ¿Cuál es el fin son las elecciones? ¿Y dónde están los beneficios para el país? Que se muere de mengua y se muere de hambre. ¿Dónde están los beneficios para el país? Aquí precisamente pareciera un problema geopolítico de lo que están tratando allá en México y solamente, ¿no? Mira, yo creo que no podemos olvidar que detrás de los dos grupos de actores del gobierno del régimen de Maduro y de la oposición venezolana detrás de ellos está la trama de la confrontación geopolítica. Fíjate quiénes son los amigos. El amigo del régimen de Maduro es Rusia. En realidad son actores intermediarios. El régimen de Maduro es un actor intermediario de la confrontación geopolítica. ¿Qué esperaría el régimen de esas negociaciones? Esperaría evidentemente que le sean suspendidas las sanciones. Algunas de esas sanciones afectan efectivamente al conjunto de la economía. Ninguna de ellas dio origen a la debacle en la que vivimos. Pero hay algunas que de ser suspendidas podrían hacer que mejorase el nivel de comportamiento de las exportaciones petroleras. Pero la mejora importante de las exportaciones petroleras solo se lograría si hay nueva inversión internacional. Y ya dije antes, no voy a repetir los requisitos que habría que cumplir, entre los cuales están requisitos de gobernanza, es decir, volver a ser una democracia. Requisitos de tipo social, es decir, que haya atención a las grandes calamidades que está viviendo la sociedad venezolana y requisitos ambientales. El petróleo en sí mismo puede reducir, puede introducir tecnologías para reducir en algo el impacto. Pero no es la producción petrolera lo que va a ayudar precisamente a mitigar el cambio climático a nivel global. Yo creo que entonces dejaría como claro lo que el gobierno pretendería sería que le suspendan la sanción. ¿Qué podría esperar la oposición? ¿Qué podría estar esperando la oposición? Es evidente que la oposición está esperando participar con una mínima garantía o probabilidad de un juego limpio en unas elecciones. No solamente en las elecciones que han anunciado para noviembre, en elecciones un poco más adelante. Sin embargo, en toda tratativa, en toda negociación, tiene que haber un toma y un dame. Por supuesto, estaría del lado de la oposición democrática contribuir a que le fuesen suspendidas algunas sanciones al gobierno de Maduro. ¿Pero qué pretende el gobierno de Maduro o qué estaría dispuesto el gobierno de Maduro a concederle a la oposición que signifique efectivamente una garantía para la participación plena en una elección no trucada, digamos? Ok, fíjate, vamos a hacer algo, Werner. Vamos a tener un pequeño paréntesis que ya es hora, nos indican aquí en Máster, que debemos identificar. La gente siente, estamos conversando con el doctor Werner Corrales, que el régimen en estas negociaciones de México, en estos negocios, lo que quiere y pretende es reconocimiento. Y el sector de la oposición que está allí lo que quiere son elecciones. Y la gente se pregunta, ¿cómo esta gente que está allí en México si ha accedido a sentarse con el régimen y ni siquiera accede a sentarse con las otras representaciones de las demás oposiciones que están aquí haciendo vida política en Venezuela? Y hay algo que yo sé que le preocupa al doctor Werner Corrales, porque lo ha dicho aquí en el programa en otras oportunidades, que se requiere de una estrategia y de una vocería creíble y que inspire confianza en la mayoría de los venezolanos, que eso no lo tienen las oposiciones. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué nos puede decir Werner Corrales? Pero tiene que ser en la próxima parte, amigos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. El viernes pasado, cuando les estaba haciendo la publicidad de la bomba de Terrazas del Club Hípico, el viernes, yo les decía, como mensaje institucional, ponte el casco, pana, ponte el casco. Si estás en tu moto, ponle el casco a su pareja. Pero yo agregué, porque lo he visto mucho, que hay parejas que llevan a un niñito en la moto. Y un señor me dijo, eso me lo comentó Erika, me dijo, mira, hombre, en el chat dijeron que eso no está permitido en las leyes de tránsito. Y tiene razón. Y yo quiero corregir esto, pues, ¿no? Yo entiendo que hay una familia, que es mamá, papá y un chamo, que montan el chamo en la moto. El mensaje institucional que yo estoy dando es que todos se pongan en el casco. Pero evidentemente eso no está bien. Eso no está bien. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo. Si vas en tu moto, ponte tu casco, pana. Ponte tu casco. Es el mensaje de la estación de servicio del Club Hípico que además les recuerda que ustedes pueden chequear cómo está la vida útil de tu batería porque hay servicio Duncan. Y si ustedes se colocan en el Instagram BP Terrazas en la historia, bueno, tienen el estatus de cada día de cómo va a ser el servicio de gasolina. Cuando a qué hora llega la gandola y hasta qué hora van a estar surtiendo de gasolina. La recomendamos la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Bueno, caramba, qué sabroso es hablar siempre de la pastelería del Corzo. Fíjese, usted, yo no, usted no, usted, las tortas de mazapán son la gloria, pues, ¿no? Un bautizo, un matrimonio, una primera comunión, algún detalle especial, un cumpleaños muy significativo, pues, sobre todo la gente cuando cumple cinco o sesenta y cinco, setenta, en esos números, pues, ¿no? La torta de mazapán es la torta de mazapán de la pastelería del Corzo, pero usted puede encargar un strudel de manzana o puede encargar una mousse de parchita o de chocolate. Esa es una gran torta para un cumpleaños si lo hay esta semana y lo encarga aquí en el 945-8497 del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Siempre me gusta recomendar el departamento de óptica, de farmacia, CVS y más todo lo demás. Recuerde que tenemos dos sedes, estamos en el CCCT, en el nivel C1 no tiene pérdida frente a Beco al lado del banco mercantil, pero ahora también estamos en el casco central de Chacahito y el departamento de óptica tiene una promoción que nació con la farmacia CVS. Todo en un solo precio que es muy económico, usted va a lograr el examen de la vista más la fórmula, más los cristales, más la montura que usted va a escoger y un estuche para los lentes. ¿Qué le parece? Farmacia, CVS y más todo lo demás. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM porque lo bueno unen. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. y con el profesor Werner Corrales hoy acá en el programa, dejábamos con puntos suspensivos unas inquietudes que también las interpreto, están en algunos comentarios del chat, tanto de Mingo Blanco TV en Instagram, pero también aquí en Radio Caracas y Erika tiene planteamientos para el doctor Werner Corrales. Te escuchamos, Erika. Erika, debe tener el gusto. Un gusto saludarlo, doctor Corrales. Si tenemos algunas preguntas para acá, usted estaba comentando que algunas instituciones exigen cumplir con estas tres variables, sociales, ambientales y de gobernanzas para dar algún tipo de financiamiento. Sin embargo, le preguntan, ¿el régimen acaso no tiene otros aliados comerciales que le permitirían el dinero o la finanza o los recursos necesarios para salir adelante? Cosa que permitiría a su vez que Venezuela se transformase en una especie de Rusia o China. Y Luis Pérez le pregunta, le comenta, Venezuela está hoy arruinada, improductiva y con una deuda externa quintiplicada por el chavismo, una cruz para las próximas generaciones. ¿Ya está perdido todo? ¿Venezuela se puede levantar? Bueno, me parece muy interesante esas dos preguntas. Voy a intentar responder a la primera. Venezuela es un escenario de la confrontación geopolítica mundial, pero además es un actor subrogante o, digamos, intermediario de la confrontación en contra de los Estados Unidos. de hecho lo ha declarado varias veces los representantes del régimen que ellos lo que quieren es hablar con las personas con las que se están reuniendo porque ellos no son sino representantes de los Estados Unidos. Ahora, para que te den una idea, para que se dé una idea el oyente que hizo esta pregunta de lo que requiere Venezuela como inversión, nada más para recuperar las capacidades que tenía la industria petrolera para el año 2010 y por decir un año cercano, hace falta del orden de 100 mil millones de dólares para poder poner en marcha programas que mejoren la atención de salud, programas que eleven la efectividad que necesita toda la economía venezolana de sus infraestructuras para mantener en marcha con un mínimo de eficiencia algunos de los servicios que maneja el Estado. Hace falta una suma más o menos similar. Estamos hablando del orden de los 200 mil millones de dólares cuidados y más. Rusia y China no están, han demostrado ya varias veces que no están dispuestos a hacer erogaciones de esas dimensiones. Siempre han estado dispuestos a prestar a cuenta de factura petrolera, pero es que ya Venezuela no tiene capacidad para exportar petróleo y pagarles. Tiene además una deuda que arrastra enorme. Solamente me pudiese plantear un escenario que creo que sería demasiado aventurado, de que Venezuela decidiese, el régimen venezolano decidiese, mira, me convierto en un protectorado ruso. Solamente una cosa de ese tipo que hiciese de manera tan, tan, la entrega total, por ejemplo, de las reservas de oro y de minerales, otros minerales preciosos y minerales estratégicos del sur de Venezuela. Una cosa de ese tipo a lo mejor hace que chinos y rusos estén dispuestos, pero se me hace muy difícil que estén dispuestos a hacer algo del orden de las 200 mil millones de dólares. Estamos realmente, está todo perdido. Yo no creo que está todo perdido, pero tampoco creo que es serio decirle a Venezuela la solución está a la vuelta de la esquina porque no lo está. Venezuela permitió que se destruyesen sus capacidades humanas, permitió que se destruyese el sistema educativo a todos los niveles. Simple ejemplo, cómo está la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia. Recuperar las capacidades de estas universidades no implica solamente reparar las instalaciones que están en el suelo, implica volver a convencer a miles de investigadores y profesores universitarios que tuvieron que salir del país porque lo que estaban percibiendo no les permitía vivir con su familia. Entonces, realmente, sí podemos hacer algo, pero tendríamos que actuar muy pronto y actuar, no sé si tendré tiempo en algún momento, pero me gustaría mucho conversar un poco más sobre esto, cómo pudiera ser la estrategia para salir de esto y comenzar a recuperarnos. Esa estrategia, sí, porque acaso no tengo el tiempo de hablar de ella en más detalle, esa estrategia no nos va a tomar un año. Decirle a la gente como se dijo en aquella famosa frase de tres etapas, el famoso lema del mantra, eso era engañar a la gente y es parte de las razones por las cuales se ha perdido la capacidad que tenía en la oposición venezolana para movilizar esa capacidad se ha perdido porque se ha perdido legitimidad, se ha perdido en la pandemia, se ha perdido instrumentos para movilizar a la gente, pero no sé ni siquiera si hoy en día lo que hace falta es poder movilizar nuevamente a la gente porque de la pandemia tampoco vamos a salir muy pronto. Esto que te hablaba Werner de la estrategia y la vocería de la oposición, hay un grupo que se sienta con el régimen pero ni siquiera aquí se ponen de acuerdo entre ellos. Bueno, mira, esto es un problema que estamos viviendo en la oposición desde hace 20 años, no hay dentro de la oposición la capacidad para llegar a acuerdos que permitan marchar juntos, para ponerse de acuerdo hace falta no las entregas de cosas inmediatas entre un partido y otro, hace falta tener un objetivo común y tener unas reglas para resolver las diferencias. Lamentablemente la oposición venezolana nunca ha llegado a eso, pero además si hubiese capacidad de la sociedad venezolana de presionar a sus partidos, tal vez estarían más dispuestos los líderes de cada una de esas organizaciones, estarían más dispuestos de tener ese diálogo que no han sido capaces de mantener. Pero también se ha perdido eso, se ha producido un alejamiento entre los liderazgos de los partidos de la oposición y la sociedad venezolana. Y entre otras cosas se ha perdido porque se ha perdido legitimidad. La legitimidad ya no se tiene por ver una conducta que quisiera llamarla entre comillas de oportunidad, de aprovechar oportunidades para no llamarla oportunista porque eso tendría una connotación digamos que no quiero darle. Pero estar permanentemente tratando de aprovechar la oportunidad que se me presenta hoy ha hecho que se pierda la visión estratégica y no se tiene una visión de para dónde vamos. Siempre se está practicando cuántas veces ha caído la oposición en diálogos de este tipo sin ninguna clase de garantía que al rato se demuestra que no tenían salida. Yo me temo que puede suceder lo mismo con esto y si sucede lo mismo será una pérdida adicional de legitimidad de la oposición o por lo menos de esa parte de la oposición frente al conjunto de la sociedad venezolana. Yo creo que estamos en una situación en la cual yo tuve una esperanza muy grande a principios de 2019 cuando vi que había una generación nueva los muchachos del 2007 una generación nueva que parecía estar tomando la conducción de la oposición venezolana pero muy rápidamente se me se me cayeron esas esperanzas porque esa generación del 2007 demostró que no tenía las cosas que le hacían falta para reparar las desviaciones del pasado sino que ha caído incluso en algunas de las desviaciones mismas que todos criticaban incluso ellos de los líderes del pasado Ya para terminar nos queda poco tiempo nos tomamos te robamos esto de un tweet tuyo cohabitar igual salvar el país ¿es así Werner? Para nada cohabitar no es salvar el país pudiésemos tener una transición en la cual después de haber negociado exitosamente una manera de salir del régimen tener una transición en la cual todavía no haya desaparecido los últimos vestigios del régimen en la administración del estado pero solamente si se tiene clara una agenda de cómo vamos a transitar por ese periodo que nos lleva de una dictadura como la que tenemos a una democracia como la que queremos cohabitar significa quedarnos parados en dictadura transitar hacia la democracia es ir saliendo de la dictadura para lo cual hace falta un objetivo claro una unidad de quienes queremos salir de la dictadura y una agenda de pasos si eso se estuviera negociando yo estaría aplaudiendo no lo estoy haciendo porque no siento no hay indicios de que eso sea lo que se está negociando los indicios son nuevamente de oportunidades inmediatas cómo hacemos para participar y ganar unas cuantas gobernaciones y unas cuantas alcaldías en las elecciones en el diambre y eso lamentablemente es para mí cohabitar si eso es lo que se está negociando cuotas gracias verner corrales un gran abrazo y ojalá nos permita consultarte de nuevo en breve el doctor verner corrales bueno mujer gracias también erica por acompañarnos siempre en el programa gracias amigo muchas gracias doctor corrales un abrazo todo lo conversado amigos hoy acá como siempre las interpretaciones finales de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios conmigo no 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 ¡Suscríbete al canal!